Ay amor, como me tienes, ay amor, no seas así Mi vida, si tú me quieres, ya no me trates así Este corazón que te ama ya se siente adolorido Y si en algo te reclama es que eres su consentido Ya no trates de abandonarme porque me darías la muerte Ya tratas de comprenderme y así cambiará mi suerte Este corazón que te ama ya se siente adolorido Y si en algo te reclama es que eres su consentido Tanto tiempo de quererte y sin poderte olvidar Tal vez así sea mi suerte que remedio con llorar Te quise y no te abandono aunque siga apareciendo Solo las copas que tomo diario me van consumiendo Ya no trates de abandonarme porque me darías la muerte Ya trata de comprenderme y así cambiará mi suerte ¡Gracias! 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 ¡Gracias!